Bienvenidos a esta edición de Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, en vivo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos, mire usted, comenzamos con los detalles precisamente de un espeluznante crimen que ha estremecido aquí a la Ciudad de México, el lanzamiento de un Rally T-Shot. Muchos en vivo está Jackie Guerrero lista con las impactantes imágenes. Jackie, adelante. Así es, Pamela, y les cuento, erupciones de humo y lava, pues justamente coronan la cima. Más adelante, regreso con las condiciones del tiempo para este fin de semana. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto, ya volvemos. Para este fin de semana, feliz viernes, Jackie, adelante. Gracias, Pamela, igualmente para ti. Y bueno, gran celebración posiblemente, ya ustedes están haciendo planes para este 5 de mayo. Les cuento que de costa a costa sí tenemos muchísima acción, actividad de fuertes lluvias, tenemos altas temperaturas, condiciones invernales. Así que toda esta actividad de precipitaciones, tenemos bastante humedad desde el Golfo de México. Esto está interactuando con una fuerte tormenta del Pacífico. Como resultado, tenemos esta actividad de fuertes precipitaciones desde el centro del país. Para ustedes, desde Illinois, Salt Lake City, en gran parte de California, tenemos actividad de fuertes lluvias. No se descarta la posibilidad de inundaciones. De hecho, se reportaron dos tornados, no tan fuerte, pero de todas formas sobrepasaron las 75 millas por hora. Y eso provocó algunos derribos de árboles. Gracias a Dios, no se reportaron pérdidas humanas. Lo que sí, el invierno, señores, sigue a la orden del día en todo el noroeste. Inclusive, aviso por incendios para ustedes sobre Nuevo México. Pero regresamos a la fuerte acción en Texas, desde Austin, ustedes en Dallas. Por aquí tenemos actividad de fuertes lluvias, Oklahoma, Missouri, Illinois, Iowa, durante estas próximas 24 horas. Quiere decir que las altas temperaturas influyen mucho, estas condiciones muy severas para ustedes en Texas. Estaríamos hablando de un fin de semana bastante peligroso, así que muchísima precaución. Notamos temperaturas en Dallas en los 95 grados, una gran diferencia todo en noreste. Pero al mismo tiempo, Phoenix, Arizona con 80 grados. Ustedes en el noreste del país estuvieron sintiendo temperaturas en el área triestatal. Pues bastante cálidas, ese calor ya es algo del pasado. Regresó, como quien dice, el invierno, otra probadita en plena primavera. Así que Nueva York con 50 grados para este fin de semana. Recuerda que hoy, si usted va a viajar en todo el noroeste, tenemos actividad de nieve. Mientras tanto, las fuertes lluvias en todo el sureste del país, desde el Penhamdo de la Florida, las Carolinas, Indiana, Illinois, Wisconsin, hasta Michigan para el fin de semana. Así que bueno, un fin de semana pasado por agua nuevamente y entrando a nuestra próxima semana de trabajo a todo el noreste del país. Así que muchísima acción. Familia, gracias por la confianza y les deseo un excelente fin de semana. Continuamos con más.